Estamos aquí, nos tocó venir a reclamar el regalito de la Lely porque supuestamente no llegaban allá cuando ya me han llegado un poco de pedidos de pedidos me han llegado a la casa normalmente me tocó llegar, atravesarme toda la ciudad para poder venir por eso pero bueno, llegar todo sea por el amor el amor es... ya, ya, amor es que matan plom, plom, plom vamos espero que ahora le guste si te gusta de vos o sea, si a ella le gusta de vos, eso le va a gustar también gracias bueno, aquí estamos con el elemento el elemento sorpresa vamos a ver la reacción de la Lely si, tienes la verlocrespo borrosa si, tenemos la verlocrespo borrosa si, tenemos la verlocrespo borrosa si, tenemos la verlocrespo borrosa como todo un patirrucio bueno, aquí estamos con la sensual bueno, vamos a... a los regalita Lely, a ver si le gusta vamos a ver, va a ver si le gusta se los tiran en la cara More ¿Aquí hay una bolsa o yo? Ajá, More, se ven los ojos ¿Qué? Se ven los ojos Ya Álalo Tengo una sorpresa Para ti y para laía Una sorpresa, una sorpresa Mire, More, espere No me jale el pelo No, aquí no te vas a parar Mire, mire, mire Una sorpresa de papá Venga, mi amor Vengase, mi amor Para que usted también vea la sorpresa No, mi amor Para arreglarse, ¿de qué arreglarse? Tiene que... Bueno Una sorpresa, pero es un juego A quemarropa Ok, mi rey Claro, mami, a quemarropa En la carita Abri rápido eso, zapa Yo también quiero ver ¿No? ¿No? Sienta a abrirlo Ay, lo siento Pero mire, pues Déjelo de zapar al también Háganle que Zappé allá Al otro lado La ya tiene la olla enterrada Háganle, Zappé, pues Mire Zappé, Zappé, Zappé Mire, Zappé ¿A qué puedo lo que hago? ¡Mamá, sí! ¡Mamá, sí! ¡Sogí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Guau! ¡Unico! ¡Guau! ¡Le metió, le metió! ¡Tóquelo! ¡Dámele, dómelo! ¡Guau! ¡Otro equipo! ¡Ricopor! ¿Un arte? ¿Un arte? Sí, amor Ay, mire, viene bien chévere Quiero compartir La inspiración detrás de esta bella obra de arte Capturar el primer mes de mi vida De Laia Ha sido un honor y un privilegio No hay mayor fortuna Que la de formar una familia Y he querido plasmar en esta obra La conexión profunda Y el amor que comparten Como pareja Y ahora como padres El papalucho El papaluchón Ahora pues Háganle ¿Qué bonita ha empatado? ¡Guau! ¡Ay, qué bello! ¡Miradá! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¿Y esto es jalape? Sí ¡Qué chimba! ¡Qué chimbaso! ¡Qué marie chimbaso! ¿Qué haces? ¿Listo? ¡Guau, mamá! Eso parece una fotocopia Sí ¡Ay, mamá! ¡Mero lápiz, mi hermana! Sí, mira eso ¡Mero grafito! Mira, y le hizo hasta el grano a David ¡Es verdad! ¡Ay, no! ¡No, que igualito! ¡Qué chimbas, ¿no? No se parece porque la hayan ahí De ahí a acá Ya ha cambiado ¡Claro! ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Este chequechis, mi amor! ¡Mero, igualitos! O sea, mira Mira tu cara ¡Igualita, igualita! Sí, o sea Haz una foto Sí, mi amor No, y los trazos de tus labios Las linas Mira, mira, mira ¡Ese man dibuja una chimba! ¡Uy, no! Eso es... Me tiene impresionada ¡Ay, Garta, Dios! Me va a sacar toda mi mierda Lo que haga que en la casa Se va a colgar a tu cuadro Sí Espera, te vas a hacer No me grabes que me ve A mi foto Va No, ay, no En la sala, beba Ya sé, es que no En la sala para que tomenlo lo vea Es el único espacio Que tengo así Libre en este momento ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¡María! Ven y mira, ve Ha chicané el cuadro Ha chicanéado, ha chicanéado ¡Amoroso! Y Layan, ¿qué piensas sobre esto? O sea, en mi celular Le marco a mi mamá Mira, como que nos hicieron a lápiz A puro lápiz ¡Ay, tan hermoso! ¿A lápiz? A lápiz A mero lápiz ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¿Es el muchacho? ¿O la muchacha que lo dice? Muchacho El muchacho Muchacho Pero la muchacha Está por pizza, baby ¡Amito! Uy, ese es el recuerdo Que va a quedar aquí para toda la vida Porque estamos muy fuertes ¡Mam, miren esto! ¡Miren esto! ¡Alta la raya! ¡Oh! ¡Lo hicieron a lápiz! ¡Ay, qué lindo! ¡Mmm! ¡Mira, ve! ¡Amor, ven y ve! ¡Que amos igualitos, ¿no? ¡Vamos a chicanear! Igualitico, así la sonrisa ¡Liby, la barbita! ¡Mirad! ¡Mirad! Con los tres pelitos, me tengo ¡Sí! ¡Uy, qué amos igualitos! ¡Y el niño igualitico! ¡Igualito! ¿Qué no hizo más? Muchacho que llamas Hamilton ¡Ve! ¡Amor! ¡Venga, venga, mire! ¡Qué espectacular! ¡Mira eso, ve! ¡Ve! ¡No me has puesto muy bonitos! ¡Uy, está hermoso! ¡Devi me lo dio de regalo a nosotros! ¡Sí, amores! ¡Véalo ya! Tengo que decir, mi amores, mi mamá ¡Ay, mi cosito, ¿entendés? ¡Por favor! ¡Ay, qué! ¡Muy loco, ay, qué loco! ¡Muy loco, ay, qué loco! ¡Muy loco, ay! ¡Muy loco, ay! ¡Muy loco, ay! ¡Hay que ponerlo aquí! ¡No parece con la impresora que pedimos! ¡Ay, sí! ¡Un mero lápiz, mamá! ¡Muy bonito! ¿Para qué? ¡No, es que le mete sabroso! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene mucho talento! ¡Sí! ¡Ay, con las imperfecciones de la isla! ¡Sí! ¡Sí, mirad! ¡Sí!